Quiero que tú me tienes alfarero, quiero que tú me cambies alfarero, mira todas mis grietas alfarero, que estoy en agonía alfarero. Quiero que tú me tienes alfarero, quiero que tú me lleves alfarero, quiero que tú me cambies alfarero, mira todas mis grietas alfarero, que estoy en agonía alfarero. Quiero que tú me cambies alfarero, quiero que tú me cambies alfarero, mira todas mis grietas alfarero, y si no llenas yo te muero, te muero, te muero, te muero, cambiame y te muero a mi alfarero. Quiero que tú me lleves alfarero, quiero que tú me lleves alfarero, digaselo, digaselo, digaselo. Quiero que tú me cambies alfarero, mira todas mis grietas alfarero, quiero que tú me cambies alfarero, digaselo, 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 digaselo. Quiero que tú me cambies alfarero, digaselo, 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 digaselo. Quiero que tú me cambies alfarero, digaselo, 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 digaselo. Quiero que tú me cambies alfarero, digaselo, 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 digaselo. Quiero que tú me cambies alfarero, digaselo, 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 digaselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!